Rápido casen las presas que quedan Oh, 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 tú eres la presa Oh, 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 tú eres la presa ¿Quién se acuerda de los nombres de las flores desechadas? Los caídos no se rinden, en alto tienen sus miradas Las plegarias no se acaban, es inútil que recemos Una guerra necesita valentía y desempeño Al temor tú debes renunciar Evita aquel que se roba es la fuerte voluntad La prosperidad, el engaño y la muerte no te quitarán las esperanzas La humillación te mantiene caudado, es la agonía de nuestra venganza Si es libertad lo que busca tu alma, acaba ya con tu presa Estos crecientes impulsos me queman, mi corazón quiere su recompensa Toma tu arco y apunto la flecha, tienes que disparar Oh, 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 oh